¡Oh! No te sientas mal. Está llorando porque se le acabaron los puntos negros. No te preocupes. Nuestro pequeño amigo Cabernícola tiene muchos para compartir. Aquí hay suficientes pelos como para hacer un suéter. Tal vez una buena mascarilla lo ayude a verse más radiante. ¡Uf! Todos tienen granos hoy. ¿Acaso es contagioso? Oye, no creo que eso deba estar ahí. Sé dónde ponerlos. Añadamos jabón, espuma, polvos. No el lavabo del baño, sino lo que hay debajo de él. Sí, eso debería ser suficiente. Ahora solo tienes que añadir agua. Parece que toda la pandilla está aquí. Este retrete tiene una sorpresa especial. ¡Slime! ¡Oh! ¡Eso es tan viscoso y pegajoso! Pero no olvides que hasta puedes hacer burbujas con él. Veamos qué tan grande puedes hacerla. Por supuesto, reventarlas también es muy divertido. Vaya, el señor retrete tiene otra sorpresa para nosotros. Se merece algo como un nuevo look, una buena chaqueta y unos leggings calientes para el asiento. Añade un pequeño agujero para respirar. Con estas botas sabrá lo que es caminar con altura. Y creo que nos acostumbraremos a esta cara. ¡Oh, mira! Supongo que hiciste un nuevo amigo. Tienes que empezar a mirar dónde te sientas. Oye, creo que hay algo atascado dentro de la lata. ¡Es la cabeza de una muñeca! Justo a tiempo para nuestra próxima manualidad. Es nuestra nueva dispensadora de silicona. Con la ayuda de nuestros juguetes, tenemos muchos botones nuevos. Y ahora, tenemos nuevos amigos. ¡Una muñeca! Nos vendrían bien algunas piezas de repuesto, ¿sabes? Oye, la belleza está en los ojos del que mira. ¿Sabes qué? Me encanta su nuevo look. Solo necesita un poco de color. ¡Aguanta la respiración! Por suerte, él tiene pestañas de sobra. Pero, ¿qué sentido tienen las pestañas sin unos ojos? Bueno, esa es una forma de obtener el desayuno. ¡Presiona el botón y recibirás un juguete nuevo! ¡Un cerdo que hace burbujas! ¡Llénalo con la solución! Vuelve a ponerle la gorra y mira el espectáculo. ¡Oh, mira cómo se mueve! ¡Es como una pequeña máquina de vapor! ¡Listo para tu pedicura! ¡Hoy usaremos todo! ¡Vamos a añadir caramelos! ¡Pero por qué detenernos ahí! ¡Usemos algunas caras conocidas! Toma plumas. Añade una botella de plástico, un poco de pintura y un globo marrón. ¡Inflalo! ¡Y un pequeño pavo vendrá de visita! ¡Y mira lo que pueden hacer sus ojos! ¡Vaya! ¡Ese flamenco tiene un cuello muy largo! ¡Vaya! ¿Sabes? ¡Sería una regadera perfecta! ¡Parece que nuestra pequeña flor está lista para nacer! ¡Vaya! ¡Es como el cuento! ¡Vaya! ¡Es como el cuento de Pulgarcita! ¡Feliz nacimiento! ¡Oh! ¡Viene con sus propios accesorios! ¡Oye! ¡El abuelo estuvo buscándolos por todas partes! ¡Será mejor que empieces a cepillarte los dientes si quieres conservarlos! ¡He oído hablar de dendrifico sabor a chicle! ¡Pero no de esto! ¿Quién necesita dientes blancos cuando puedes tener labios azules? ¡Ay! ¡Hablando de azul! ¡Adivina quién está aquí! ¡Es muy divertido decorar huevos de Pascua! ¡Pero no son los únicos alimentos que puedes transformar! ¡Y si crees que se ve muy bien! ¡Espera a probarlo! ¡Cuando no te decides entre tostadas francesas o huevos! ¿Por qué no ambos? ¡Y añade dulces! ¡Porque son dulces! ¡Eso me recuerda que tengo que podar el césped! ¡Oh, con que ahí es donde dejaste tu nueva peluca! ¿Sabes? Todo este blanco me recuerda a un lienzo en blanco. Y parece que estos tatuajes no solo sirven para la piel. Empiezo a pensar que a este sujeto le gustan los perros. ¡Ahora danos un beso! ¡Es justo lo que necesitas para alegrar esos ojos! ¡Disculpa! ¡Necesitamos que nos prestes tu unicornio mascota! ¡Ahora por fin puede hablar! ¡Oh! ¡Supongo que tenía mucho que decir! ¡Tenemos justo lo que necesitas! ¡Nieve mágica! ¡Y agua! Ah, tal vez usted mordió más de lo que puede masticar. Este sándwich se ve demasiado crudo. Además, es mucho más divertido aplastarlo. Un momento. Creo que hay algo dentro. Solo necesitaremos una pequeña operación y ¡voilá! ¡Oh, una perrita! Podemos quedarnos la... ¡Oh! ¡Un globo de agua! Hmm. Creo que debes inflarlo. Sí. Usa esa cosa en tu bolsillo. ¡Buena idea! ¡La manguera! Después de todo, estas cosas tienen la palabra agua en su nombre. ¡Guau! ¡Mira cómo se mueve! Ten cuidado. Ten cuidado. No querrás que explote. Veamos si entra ahí. Me pregunto qué planea hacer. ¿Hora de estrellarlo contra el suelo? Espero que no se congelen el camino. ¿Qué sigue? ¡Buena idea! Un cumpleaños no estaría completo sin globos. Hmm. ¿Qué planea hacer? Supongo que cuando de unicornio se trata, nada es demasiado. ¡Busca algo que sirva de relleno! Mejor muérdelo para asegurarte de que no sea madera. Usa varios colores. Nada combina mejor con los unicornios que los arcoiris. No olvides todas las cosas que trae, como la brillantina. ¡Oh! ¿Y refresco? ¿Por qué las personas desperdician comida chatarra en buen estado? ¿Qué más podemos agregar? ¡Wow! ¡Sí! ¡Gran idea! Mete un dispositivo que aún funciona en ese juguete inflable. ¡Wow! ¡Nadie imaginaría que esa cosa solía ser un unicornio! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¿Qué sigue? ¿Aerosol de colores? ¡Sí! El color se ve mejor en cabello más claro. Siempre ten una peluca a mano. ¿Verde? ¡Oh! Todos creerán que fuiste a nadar. ¿Agregaste azul? ¡Gran idea! ¡El cloro no hace eso! ¡Hora de un poco de calor! ¡Wow! ¡Todo está volviéndose azul! ¡Wow! Ahora probemos con aire frío. Y así vuelve a ser verde. ¿Qué más recibiste, cumpleañero? ¡Ah! ¡El clásico dúo! ¡Un elefante y un cangrejo! ¡Sólo agrega jabón! ¡Hora de probarlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Las burbujas ya están saliendo! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Hora de tomar un baño! ¡Y la mejor parte es que no nos quedaremos sin burbujas! ¡Bendice a los habitantes de bañolandia con tus burbujas! ¡Y estamos en el agua! ¡Así que debe ser muy fácil de lavar! ¡Veamos qué sigue! ¡Ah, sí! ¡Lo que las alarmas siempre han necesitado! ¡Un par de ruedas! ¡Oh, míralo así! ¡Es como un auto de juguete que siempre te dará la hora! Bueno, veamos qué tal compite con las demás alarmas. Sí, si la derribas por accidente caerá sobre sus patas. De acuerdo. Sobre sus ruedas. Y harás un poco de ejercicio antes de comenzar el día. ¡Qué considerada! Tal vez es demasiado considerada. Como sea, veamos qué sigue. ¡Oh, algo para la piel! Es como cuando alguien regala desodorante para un cumpleaños. ¿Acaso están diciendo que huelo mal? De todas maneras, ¡guau! Se deshizo de ese tatuaje sin una costosa cirugía. A eso llamo un buen negocio. ¿Cómo no amar esa autoestima? ¡Oh, guau! ¡Esta chica necesitará varios parches! ¡Oh, qué vergüenza! Es decir, ¿solo un tatuaje de unicornio? Yo me pondría al menos dos. Pero ahora podremos agregar algo increíble, como un duende o la rana René. ¡Oh, mira! ¡Una caja con un cable! ¡Qué considerados! ¡Guau! ¡Esta cosa debe venir de un teclado muy grande! ¡También debe ser muy suave! Bueno, mira el lado positivo. ¡Funciona! ¡Si tan solo tuviera las demás teclas! ¡Esto es lo que siempre hemos soñado! ¡Acepta! ¡Oh! ¡Espero que al menos sepa bien! Me pregunto si habrá una almohada de F11. Esa tecla debería ser más apreciada. ¿Un robot limpiador? Bueno, se ve limpio, así que al menos el nombre es adecuado. ¡Oh, aún mejor! Te ayuda a deshacerte de esos molestos gérmenes. Y los gérmenes de verdad no deben ser tan bonitos y coloridos como esos. ¡Guau! ¡Gran idea! Ponlo debajo de la cama. Así espantará a todos los monstruos. Pensando lo mejor, parece que nosotros seremos los monstruos esta noche. Bueno, supongo que la bella durmiente hizo un amigo. ¡Oh, lo que todo cumpleañero necesita! ¡Ropa! Pero algo me dice que ese traje de baño tiene un truco bajo la manga. es como el aerosol para el cabello. ¡Cambia de color! ¡El frío lo oscurece! ¡El calor lo aclara! ¡Ahora podrás bailar toda la noche con tus pantalones mágicos! ¡Ya entiendo por qué nunca usa esos lentes! ¡Se empañan enseguida! ¡Al menos el paño hace su trabajo! ¡Vaya, y no vuelven a empañarse! ¡Parece magia! ¡O puede que esa taza nos esté jugando una broma! ¡Probémoslo en el espejo! ¡Y mira, puedes usarlo para dibujar formas en el aire! Bueno, no exactamente en el aire. ¡Vaya, este sí que fue un cumpleaños memorable! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!